Lance, señor director. A celebration throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We're going to celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We're going to celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Every one of us will go. Come on. Celebration. Celebration. Come on. Celebration. We're going to celebrate and have a good time. We're going to be alright. El aplauso para ellos. Por favor, alínea de jueces. Joaquín. Ceci, yo creo que tu altura es una bendición, no es un problema. Yo creo que debes erguirte, asumir más la pose y eso vas a estar mucho mejor y mucho más confortable. Puntaje, 7. Morela. El disco en su esencia se caracteriza por ser exhibicionista y hedonista. La representación de la ciudad a través del cuerpo. En esta oportunidad les doy un cuarto secreto. Carlos. Percy, yo estoy pensando que lo tuyo puede ser de repente algo psicológico, porque yo te veo hace ya dos o tres semanas un poco desmotivado. Yo no sé por qué, porque tú eras un fuego cuando entraste bailando, eras fulminante. Fuerza. Tú la tienes. Y tú también. ¿Por qué? Vamos. 7. Pachi. Yo honestamente no los he sentido metidos, ¿no? Y me da pena, Percy, porque como dice Carlos, una de tus características y lo que más me llamó la atención de ti al inicio es que tú entendías todos los movimientos y todos los ritmos con cada célula de tu cuerpo. Y ahora no está pasando eso. Tu puntaje es 5. Acá ha venido, compañero.